Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Arturo Pana, el coche Herbalife. Estoy aquí para explicar cómo tú puedes inscribirse como asociado preferido. Entonces, checar las etapas, ¿ok? Con este link, usted va a crear una cuenta Herbalife Nutrición como miembro. Y con su e-mail y su password, ¿ok? Entonces, Herbalife va a programar dos veces aquí como inscribirte como asociado preferente. Pero va a venir otra vez para confirmar. Vamos a comenzar la información básica con mi miembro patrocinador y después usted. En esta parte, usted va a escribir mi número de patrocinador y después las letras de mi nombre y la familia. ¿Ok? Ok, en esta parte, Herbalife va a preguntar su información personal, su nombre, apellido, dirección. Es súper, súper fácil, pero si ustedes tienen preguntas, contactenme. Estoy disponible en WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger. Estoy disponible. Gracias. 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 Gracias por ver el video.